Bueno, a continuación vamos a seguir con los videos de redes neuronales Para mencionar, toda esta información proviene de esta persona que se llama Tariq Rashid De su libro Make Your Own Your Network, que ahorita está en la descripción Está en Kindle Unlimited, está... pues en esa versión Kindle está gratis Entonces es muy importante que la vayan a ver Porque ahorita yo estoy dando nada más ciertos aspectos importantes Pero claramente en el libro está muchísimo mejor explicado Y bueno, todo el código y toda la información viene de acá, ¿verdad? Entonces, para dar esa referencia al autor correspondiente ¿Ok? Habíamos explicado anteriormente que lo que sale, el output de la capa oculta Va a ser igual a lo que se aplica, que es el sigmoid, ¿verdad? De lo que entra en la parte de giren ¿Ok? Ahora bien ¿Cómo se utiliza esto en Python? O sea, el sigmoid, ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula? ¿Ok? Pues bueno, muy fácilmente Se utiliza una librería, ¿verdad? Se utiliza una librería Que se llama Spice ¿Verdad? Y Spice Y Spice Y Spice tiene una función Que se llama Xpeed ¿Ok? Xpeed es una función Que calcula, pues, sigmoid ¿Ok? Entonces, bueno, se utiliza simplemente El import Se utiliza nada más un import Spice Punto Special ¿Ok? Ahora bien Pues, al final es que Vamos a escribir todo el código Primero lo que voy a hacer es ir Explicando paso a paso Lo que se va haciendo ¿Ok? Ahora bien Pues en este caso La inicialización ¿Verdad? ¿Cómo va este paso? ¿Ok? ¿Qué es lo que llamamos? Se inicializa así Bueno, claramente el self ¿Verdad? Punto Activation function Que aquí vamos a definir la función de activación Para nada más Tenerla definida una vez Y aquí vamos a utilizar lambdas Eso es lo que utiliza el autor Lambda Ahora sí Ahora sí Que lo que va a hacer es devolver Spicy Punto Special Y ahora se utiliza esta función Exped ¿Ok? Se utiliza la función Exped ¿Ok? Bueno, aquí ¿Cuál queda? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es simplemente Toma x ¿Verdad? Toma x Y devuelve Pues el sigmo El sigmo de x ¿Ok? Ahora bien Esto Bueno Es mencionar que esto Genera Funciones anónimas Como un dato importante A recordar ¿Ok? Ahora bien Entonces ¿Cómo se prosigue después de este paso? Bueno Vamos con Lo que es La utilización ¿Cómo se usa? El exiting En este caso Del paso que dejamos anteriormente Entonces simplemente Vamos a devolver El Hitting Output Bueno Los Hitting Outputs Que Como de manera gráfica Pues acá vienen Los nodos ¿Verdad? Esto es Lo que entra ¿Verdad? Entra xHitting Y Este es lo que sale Que serían Los Hitting Outputs ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que sucede acá? Vamos a utilizar Esta función de activación Que definimos acá Este es el punto activación Function Y Vamos a Utilizar Estos Hitting De acá ¿Verdad? Los inputs ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces esto Lo que hace Simplemente es calcular Esto que sale Lo que sale De la Capa Lo que sale De la capa Hitting ¿Ok? Ahora bien ¿Ok? Entonces ¿Cómo va? Esto de acá Esto es Hitting Inputs Lo voy a volver a explicar acá Los Hitting Inputs Del video pasado Creo que sí lo había mencionado ¿Qué sería el Hitting Inputs? Pues claramente Los Hitting Inputs Es Teniendo aquí La capa La capa Input ¿Verdad? Y aquí tiene claramente Sus entradas Sus inputs Aquí no aplica La función Sigmoid Pero no No aplica Entonces Pasan directamente Y se dividen En los En los pesos respectivos ¿Verdad? En los pesos respectivos Por lo tanto Esta es Esta es simplemente La multiplicación La multiplicación De las De las De las De las matrices Del producto punto ¿Ok? Producto punto De las matrices ¿Ok? Entonces ¿Qué serían los Hitting Inputs? Bueno El Hitting Inputs Sería entonces Utilizamos aquí Nuestro útil Lumpay El producto punto Ahora sí Utilizamos Los pesos Input Hitting Y lo multiplicamos Por los inputs ¿Ok? Como inputs Esto Que va a utilizar acá Se le utiliza La función de activación Y eso es lo que Posteriormente sale ¿Ok? Y Bueno Finalmente Esto va A Quedar aquí Esto va a quedar aquí Esos son los inputs De la capa De la capa Output Y estos son los outputs De la capa Output ¿Verdad? Entonces Los final inputs ¿Ok? Utilizamos Non-Py de nuevo Y hacemos esto También ¿Verdad? Solo que Utilizando los pesos De output Hitting Utilizando en este caso Los Hitting outputs Este de aquí Los Hitting outputs Los Hitting outputs Esto No Esta era Esta era la capa Output Más bien Esto yo la he definido Como la capa La capa oculta La capa Hitting Entonces serían los inputs De la capa Hitting En este caso Y vamos con La otra capa ¿Verdad? Que aquí Le van a entrar Entonces Los Final inputs Y claramente Van a salir Los Final outputs Ok Entonces Esto es lo que Se utiliza Se utilizan Los pesos ¿Verdad? Los pesos Del Output De la capa Output Hitting Y se utiliza Los Hitting outputs O sea Esto de acá Los Hitting outputs Se utiliza el producto Punto Y se obtienen Estos final inputs Y finalmente Para calcular Los final outputs Aquí se utiliza La función Sigma Se vuelve a utilizar Sigma Entonces Los final outputs Van a ser igual A Aquí vamos a hacer Usos de la función De activación Y vamos a utilizar Estos final inputs Vamos a utilizar Estos final inputs Ok Entonces Bueno Ahora si Una vez que tenemos Esto claro Podemos Ver un poquito De lo que es El código ¿Verdad? Entonces Importamos NumPy Importamos NumPy Importamos También Spicy Importamos NumPy Importamos Spicy Ahora Vamos a hacer La clase De Neural Network ¿Verdad? Tal vez Esto es un poco Obvio Pero para Ir explicando Un poco Entonces La clase Neural Network Y esto Viene De Pues De Este es el código Que Utiliza También Tarik Entonces Lo que voy a hacer Es Tal vez Ir explicando Un poquito Más Ciertas cosas Que cuando Lo leí yo No me fueron Muy claros Ok Entonces Bueno Vamos con La inicialización Ok Entonces Aquí Claramente Le ponemos El número De cédula Input Notes Eso es lo que Se utiliza Aquí Vamos A Comenzar Mediante Aquí Vamos a Aquí voy a Anotar Entonces Aquí claramente Es el número De cédula Así Me gusta Verlo Verdad Para ver A qué objeto Le pertenece Cada cosa Después Cuando se cree Esta clase Pues Claramente Un neural network Ocupa Definirse Sus El número De nodos Verdad El número Y claramente Los nodos Del input Verdad Posteriormente También Ocupa Los nodos De la capa Oculta Y finalmente Bueno y finalmente Los nodos De la capa Saliente Y claramente Muy importante El learning rate El learning rate Ok Esto es Muy importante En este sentido Y ahora Posteriormente Lo que vamos a hacer Es simplemente Asignarlos A Pues Asignar A sus Variables Entonces esto queda De la siguiente manera Esto queda de la siguiente manera Ok 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 aquí esta es la definición de lo que son los nodos entonces aquí definimos primeramente los nodos aquí definimos la forma posteriormente lo que vamos a hacer son los pesos entonces los pesos de innerheating los primeros pesos estos se tienen que generar de manera random pero no cualquier generación random sino uno que se adapte a la distribución normal centrada en 0 centrada en 0 ahorita bueno y como leímos anteriormente con una lección estándar de 1 sobre la raíz de los incoming links entonces definimos así los incoming links ¿cuáles van a ser? pues los nodos de entrada los nodos de la capa input y esto va a ser pues aquí definimos la raíz ¿verdad? ahora posteriormente ¿cuál es el tamaño? ok entonces vamos a explicar un poquito esto para que se entienda un poco mejor esto es los pesos se definen tienen que acomodarse a la distribución normal ¿verdad? esto es simplemente donde está centrada la distribución normal esta es la variación estándar que esta era si nos acordábamos como iba más o menos ¿verdad? esto ya más o menos así ok y acá va a ser 1 sobre la raíz del número de incoming links ¿verdad? de la misma manera para acá entonces ¿cómo definimos esto? pues esto simplemente es como yo tenga el número de incoming links elevado a la menos 0.5 que es lo mismo que estamos poniendo acá el número de incoming links ¿por qué son los nodos de la capa input? bueno claramente yo tengo aquí uno si tengo aquí dos si tengo aquí tres ¿verdad? esta es la capa hitting entonces vuelvo a explicarlo este entra para acá y este entra para acá este entra para acá este entra para acá para acá y para acá y este otra es para acá entonces vemos que aquí entro tres que es este mismo número de nodos que se tiene en la capa input ¿ok? por eso es que se escribe acá y 0.5 menos 0.5 es por la definición de la raíz y ahora este es el tamaño el tamaño de que tiene que tener la matriz de los pesos del input hitting es decir estos estos son la capa hitting la matriz de estos pesos y por qué se definen primero los hitting y después los inputs bueno porque en este caso la matriz es de filas columnas el número de filas y columnas el número de filas las define la hitting y el número de columnas las define los inputs ¿ok? nos acordamos por aquí es peso 1-2 peso 1-1 1-2 peso 1-3 el peso 2-1 peso 2-2 peso 2-3 peso 3-1 peso 3-2 peso 3-3 entonces vemos que estos es del nodo 1 estos es del nodo 2 y estos es del nodo 3 ¿verdad? estos nodos los define input el nodo el de peso de 1-1 el peso de 1-2 peso 1-3 entonces van de los nodos del input hacia las columnas y las filas ¿verdad? y las filas las definen entonces 1-2-3 donde van es la capa de hitting es por hitting entonces ahí vemos como las filas van por el input las filas van por más bien las no, no las columnas no aquí me enredé estas son las filas y estas son columnas ¿verdad? entonces vuelvo a nuevo porque ahí cometí un error las columnas las define entonces los input entonces columna input y las filas las define hidden entonces por eso es que filas hidden columnas input ok pues ya vemos porque ese es ese orden que estaba acá ok perfecto y ahora vamos con la otra serie de pesos que se definen de la siguiente de la manera similar los pesos de output hitting va a ser igual a pues igual pues tenemos que generar de manera random pero en este caso igual centrado en 0.0 tiene que tener esa raíz en este caso los incoming links que van a esta otra matriz este teniendo estos bueno volviéndole a llevar acá este es input este es hidden este es output de la misma manera como de aquí los incoming links lo definían los inputs de aquí de esta manera los incoming links lo define el hidden verdad entonces por eso es que ponemos los hidden en este caso aquí y pues claramente definimos la raíz en el denominador y el tamaño va a ser de la misma lógica anterior ok entonces vemos como se define como se está definiendo como en este caso de acá se define hidden input hacia acá y en este caso output hidden hacia acá entonces esto no se acabe mucho porque tiene la dirección como de derecha izquierda verdad ok bueno creo que esa parte se ve y ya se ve un poco desordenado entonces vamos a borrar ok finalmente definimos el learning rate verdad learning rate yo creo que esto ya lo había mencionado en el video pasado pero bueno estamos recapitulando y la función de activación la función de activación va a ser self punto y esto ya explicamos como como hacemos un spicy para utilizar el sigma y volvemos el sigma de lo que entra del x en este caso ok ahora pues que es lo que prosigue lo que prosigue sería bueno aquí hasta acá ok ahora vamos a esto lo vamos a definir después training aquí nos define esta función pero esto lo vamos a definir después y aquí es donde hacemos los queries entonces los queries como serían los queries esto si va de la siguiente manera ok vamos a hacer un query creo que tiene ese query ese query va a ser importante porque toma una lista de inputs vamos a abrir una lista de inputs que esta lista de inputs tiene pues la forma de una lista normal como incurriente y aquí le definimos el numerito de cédula para que sepa aquí estamos haciendo query a que objeto creado ok y finalmente estos van a ser los inputs aquí viene algo interesante que tenemos que hacer para darle un poquito más de formato a esta lista le vamos a dar formato esta lista de acá es simplemente una lista esto no se ve casi esto es simplemente una lista entonces aquí le vamos a tener que dar con esto le vamos a dar formato y como es que se ocupa esto bueno porque es que se le tiene que dar formato porque nosotros sabemos que la multiplicación o sea de los inputs de la capa de inputs a la capa de pesos bueno vamos a hacer solamente de la capa de inputs a capa de pesos en la forma matricial sería igual entonces a input 1 input 2 que es una forma más bien columna y lo multiplico por producto punto por ahora si los respectivos pesos con sus respectivos pesos entonces esto tenemos que dar esta forma la forma de una forma de dos filas una columna y yo estoy simplemente dando aquí en esta lista en esta lista estamos dando nada más una lista de una dimensión de una una fila sería entonces viéndolo viéndolo de esa manera digamos viéndolo como un vector horizontal digamos así no tal vez un vector horizontal pero un vector columnar tal vez como para un vector que no es de columna entonces aquí lo tenemos que convertir a esta forma de acá para que lo podamos multiplicar ok entonces esto sería lo que tenemos lo que agarramos aquí le damos la dimensión que van a ser dos que significa este dos este ending dos significa dos dimensiones que significa dos dimensiones bueno una dimensión de filas y una dimensión de columnas ok entonces vamos a tener si si a nosotros nos da una lista normal esto es de una dimensión pero en este caso lo vamos a convertir de un vector de una dimensión a una matriz de dos dimensiones pero en este caso igual tal vez no estoy eligiendo las palabras correctas pero es para entender para que sea de la siguiente manera entonces aquí tendríamos en este caso una matriz ya ahora si dos por uno ok filas y una columna entonces estas son las dos dimensiones perfecto pero esto lo tenemos que poner transpuesta porque transpuesta para que haga esta forma y esta sería la transpuesta o sea una matriz que es una transpuesta o una matriz transpuesta si yo tengo una matriz bueno en este caso como tengo A, B, C, D si lo agarro la transpuesta sería A esto es lo que eran filas eran columnas y lo que son columnas ahora son filas entonces sería A, B, C y D esto sería la transpuesta transpuesta ok ok perfecto ahora bien eh si yo creo que esta parte ya está ya está bien explicada y finalmente para ver los los últimos apuntes ok finalmente entonces simplemente y realiza los cálculos señales que entran al gira en layer eso van a ser los queries ¿verdad? entonces giren inputs es igual a numpy es el producto punto de los pesos de input giren los inputs entonces los los giren inputs es el producto punto de los pesos con los inputs como ya os he explicado muchas veces ¿verdad? ahora voy a señalar esto es input esto es la capa oculta esto es una capa alto ok entonces entonces los pesos estos son estos son los pesos los pesos input giren son los pesos giren output ok entonces los giren inputs vamos a definirlos aquí los giren inputs o sea lo que entra aquí y lo que entra aquí sería es simplemente el producto punto de los inputs por la matriz de estos pesos van a dar esta entrada que va a entrar en la capa giren por eso se llama giren inputs ¿verdad? posteriormente vamos a calcular las señales que salen de la capa oculta entonces aquí en este caso lo que sale ok sale otra vez vamos a explicar sale sale la función se utiliza la función sigma aquí ahora se tiene que usar a lo que entró aplicando la función sigma y lo que sale entonces sería es la función de activación y los giren inputs ok ahora vamos con las señales ok esto sería final inputs sería igual a esta misma situación aquí sería esto que acaba de salir aquí que ya lo calculamos lo que salió multiplicado por los pesos es lo que van a dar aquí y lo que van a dar acá entonces lo utilizamos porque es un producto punto non-pay producto punto de los pesos output giren y lo que salió anteriormente giren ok y por último las señales signos 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 que salen del output layer final outputs de los final inputs ok y pues finalmente retornar perfecto que se puede hacer de la siguiente manera bueno la siguiente manera es en este caso no entrena todavía pero lo que vamos a hacer es ver simplemente la creación de una red neuronal lo que hace el autor es crear una red neuronal de 3x3 entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros también en este caso los input nodes serían 3 fill nodes sería 3 también so input nodes también 3 ok learning rate que sería de el learning rate con el demás que es un número bajo 0.3 y creamos una instancia de la red neuronal ¿verdad? ok y la red neuronal habíamos propuesto la creación de la red neuronal mediante los nodos y el learning rate entonces se los pasamos aquí input nodes inauds y output nodes ok además de learning rates perfecto ok finalmente vamos a hacer vamos a hacer un query a ver que es lo que sale al final que es lo que nos sale al final y vamos a meter un input de 1 así que son los mismos valores que el autor 0.5 y menos 1.5 estos van a ser los valores del input ok ok que no 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 Gracias.